Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video y hoy creo que va a ser otro unboxing más para el canal Ya que bueno, acaban de llegarme los cascos, los Cholab X6, los nuevos cascos que he pedido Bueno, he pedido hace un mes pero no estaban en stock Pero por fin acaban de entrar hace una semana, me parece, 300 unidades Y me he pedido unas porque llevo ya muchísimo tiempo sin grabar, sin poder hacer videos Y me he pedido estos cascos, la verdad que son buenísimos, he visto un montón de videos Y la verdad que tienen un micrófono impresionante y el sonido, el audio de 7.1, la verdad que me ha llamado bastante la atención Así que nada, me los he pedido y esta mañana me los han traído, los tengo por aquí, son de 13 componentes Y ahora mismo los vamos a ver y también vamos a hacer una prueba del test de micro A ver si es tal como dicen, que es buenísimo, la verdad, yo he visto unos videos y la verdad que es impresionante La calidad del micrófono, que es bastante buena por el precio que tiene, la verdad Así que nada, enseguida estamos con el unboxing y vamos a ver que tal los cascos Bueno, pues aquí estamos con el unboxing, vamos a ver que tal estos cascos Vamos a abrir el paquete, aquí tengo el mega cosillo unboxing Que tiene que ser muy grande, así que nada, siempre muy grande A ver, vamos a ver, pero no cortar nada de los cascos, ¿no? Y luego me dirán que he sido yo y no me los cambio Vale, vamos a ver, vamos a ver Madre mía, lo primero, acolchado un montón Un montón de esto porque tiene que venir seguro, ¿no? Tiene que venir seguro, esto es más para joder a los vecinos, ¿sabes? Y bueno, rotar un poco por aquí Y nada, pues aquí lo tenemos Y como siempre, de buena gente me envían la piruleta, ¿no? Que guapo, tío, es que... Gracias, gracias, peces y componentes Madre mía, una bolsita Cha-chan, cha-chan Madre mía, chavales Hasta, hasta, hasta la caja es... Es una barbaridad, tío, es impresionante la caja Vale, vamos a abrirla Bueno, espero que se vea bien Creo que se ve, creo que se ve Un poquito oscura, no sé por qué, la verdad Pero... Vamos a abrirlas con mucho cuidado Madre mía, el cuidado que tengo Estoy súper emocionado hasta yo, tío Vale, vamos a verlos, madre mía Mirad esto, chavales, mirad esto Vamos a abrirlo Creo que la cámara se me va un poco abajo Pero, bueno Madre mía, loco Madre mía, madre mía Es verdad Pero... Son el doble Mirad esto, mirad esto Son... El doble de... Es verdad lo que dice la gente Que es más grande cuando lo... Madre mía, y co... Pero... ¿Qué co... Mirad esto, tío Son súper elásticos Madre mía Y esto... Está bien acolchado por aquí, tío Madre mía De verdad Qué bien están hechos Estos malditos aboliculares, chavales Es que es impresionante, tío Y lo que dice es verdad El micrófono Una puta pasa ahí encima con los 10, tío Esto es una barbaridad, tío Sí que es verdad lo que dice Que son más grandes, tío De lo que parece una foto en los videos Bueno Ah, por aquí yo con el USB Y esto es lo que sería, bueno El mando de volumen y eso La gente dice que esto es muy simple, ¿no? Que es... Que es bastante simple del audito esto Pero... A mí me da igual, tío Esto es una pasada Son muy grandes, ¿no? A ver, no sé si se ven en el vídeo muy bien, tío Ahora, ahora sí que se ve Un poquito mejor, tío La espuma está Y la verdad que son buenísimos Es que míralo, tío Es impresionante El micrófono Es lo enfoca Es que es la hostia, tío Esto con los leds encendidos Son la hostia De hecho voy a enchufarlos Y voy a probarlos un poquito A ver qué tal se ve la luz, tío Es que esto se va a ver impresionante Se va a ver impresionante Porque os lo digo yo Vamos a ver Vamos a hacer una pequeña prueba Los enchufamos Y ya veréis que los... Hostia, esto ¿Qué le pasa, tío? Vale, voy a enchufarlo Y a ver qué tal se ve, tío Lleva... Espera que lleva el protector, tío Vale, perfecto Madre mía Pero, tío Mira los leds Qué guapo, tío Es que se ve mucho más En los vídeos y en las fotos Míralo Es que la luz es impresionante Es impresionante De hecho voy a bajar La persiana, tío Y lo veis Es que es increíble esto Se me va esto Se me va Vale Ahora estamos un poquito más oscuras Y de verdad Mirad esto, chico Es que es impresionante Lo del micro No sé si me gusta mucho Pero no creo que moleste No creo que moleste tanto De hecho me lo voy a poner, tío Tiene muchísimo Vale No, es que no Tampoco molesta tanto Que digamos No el micro No molesta mucho La verdad Es que, tío Son impresionantes Mirad el mando Mirad esto, chavales Qué guapada, tío Podemos silenciar el micrófono Y miren Como veis se apaga Y se enciende También podemos silenciar Los cascos No, tío En serio Esto La mejor compra que he hecho En mi vida, chavales Os lo juro Es que en serio Yo creo que es la mejor compra Y ahora vamos también A probar el micro Y a ver si es verdad Porque dicen que se escucha Tan maravillosamente También voy a probar El 7.1 Que es la hostia Así que nada, chavales Enseguida nos vemos Con el test del micro Bueno, chicos Pues ya estamos aquí En la prueba de micrófono Y creo que ahora mismo No sé, tendréis la boca Así de abierta De grande Porque la verdad Es impresionante Cómo se escucha Este micrófono La verdad Es que son creo que Los mejores cascos Que he comprado En mi vida, tío El micrófono Es impresionante La calidad de audio Que se escucha ahora mismo Y también el micrófono Es bastante flexible Lo puedo poner más aquí Pero ahora mismo No me escucharéis Muy bien, ¿no? Si lo pongo más aquí A la boca A la cerquita Vale Yo creo que Son los mejores cascos Que he comprado En mi vida Y los más baratos 32 euros Creo que Valen la pena Por los LEDs que tienen También me gusta Un montón Verde así con negro Le queda bastante bien Pero eso Yo lo he comprado más Por la calidad de audio Del micrófono Que es impresionante, tío Se me escucha Ahora mismo Clarísimo Es que de verdad Con los nuevos Triton Que tenía antes Siempre se me rompía El micro Y bueno Estos espero que me duren Un montón más Así que nada, chavales Los próximos días Deciros que también Habrá un montón de vídeos más Claro Porque estos días No ha habido Bueno, estos días No Estos últimos meses Que no ha habido vídeos Por culpa de los cascos Que no he tenido un micro Y entonces Tampoco he querido hacer Vídeos sin el micrófono Sin la cámara Y ahora mismo Tengo los micrófonos Estos que son impresionantes Así que nada Estos días Va a haber un montonazo De vídeos Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Este unboxing De los Chonar X6 Que la verdad Son impresionantes El micrófono También tiene una calidad Estupenda Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Comentadlo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau